Con mucho cariño para todos los niños del Perú, les canta Wendy Zulca. ¡La pequeña Wendy! De día, de noche, quisiera tomar mi tetita. De día, de noche, quisiera tomar mi tetita. Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su petita. Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su petita. ¡Ay, los niños, los niños del Perú y del mundo!